Vamos a cambiar de información y nos metemos con novedades del fútbol ecuatoriano Barcelona dejó atrás lo que fue la victoria importante sobre River Ecuador y retomó las prácticas pensando en su siguiente doble Con la alegría de haber conseguido una victoria ante River Ecuador mostrando un buen juego colectivo Barcelona retornó a las prácticas en la cancha alterna del estadio monumental Los jugadores que participaron del compromiso realizaron un trabajo de recuperación mientras que los que no fueron tomados en cuenta efectuaron una práctica de fútbol Gabriel Márquez no participó del entrenamiento debido a una molestia en la rodilla derecha Los canarios ya piensan en Fuerza Amarilla Ya sabemos que va a ser un rival complicado es un rival que sabe sus limitaciones pero que son duros, que son difíciles entonces no tenemos que relajarnos al contrario, pensar que todos los partidos van a ser de la misma manera entonces hacer nuestro juego, plantearnos nuestras virtudes dentro de la cancha y tratar de sacar los tres puntos van a ser importantes Mantener una regularidad es la tarea de los dirigidos por Guillermo Almada Para mantener un nivel así hay que ser responsable, hay que seguir entrenando igual hay que ser humilde, llegar temprano, todas las cosas o las responsabilidades que tenemos dentro de este club que es tan grande y que para seguir haciéndolo crecer hay que hacer las cosas de la mejor manera Matías Soyola continúa en su proceso de recuperación Finalmente se conoció que Federico Nieto habría recibido su carta de naturalización por lo que en los próximos días se conocerá su futuro Jorge Villasís, Más Deportes